No, pero te puede quedar sin él. Mira, ahí está el marcador. Es tu responsabilidad ahora, porque después se me olvida. Ya estamos grabando. ¿Cómo está usted? Yo soy bien. Qué bueno. Yo espero servir esta cerveza bien, ¿por qué? Para que no me desherebe. Se sirve en dos etapas. Debía aguantarme un poquito antes. Ajá. Entonces, ahora tú... Otra vez. Exactamente. Con el vaso derecho. Sí. Ahí. Bueno, pues, por lo menos sabemos que además de psiquiatra, pues, se puede beber cerveza con usted, doctora. Bueno, no es algo autorizado para todos mis pacientes, pero yo saben que me gusta. Esos son de mis regalos. ¿Esos son? De mis regalos. Cuando cumplo años y tengo un aniversario en Provén, que es el centro donde yo laboro. Sí. Este, mis pacientes me llevan mis... Tu cervecita. Sí. No voy a decir modelo para no... No importa. Modelos o marcas para no... No importa, no importa. Yo te voy a... Aquí tú puedes hablar de cualquier marca. Yo, cuando te lleve, te voy a llevar de esta o de la 5,0. Esa es una de las... Esa es la segunda opción en mi hogar. Sí. Ajá. Está bien. Y la otra creo que viene siendo como la tercera. Bueno, a mí yo la probé y me gustó mucho, pero... No vamos a hablar de cervezas. Vamos. No. No, hoy tiempo me voy. Vamos a darle un poquito de contexto a la gente. Tú llegaste, o yo llegué a ti... Bueno, primero yo conocía de tiempo desde antes, porque tú eras alarmera. Y yo estuve en la alarma un tiempo. Tuve la dicha de estar con el equipo de la alarma un tiempo. Sí. Y cuando le pregunté a Raúl Santaella, del Equino del Sofá, que quien escucha en el podcast, pues lo han escuchado mencionar mucho aquí, pues le dije, Concho, le quiero hablar de este tema de dopamina. Yo compartí hoy en las historias de Instagram algunos de los episodios de podcast que me han hecho entrar en ese tema. Y uno siempre ha escuchado de dopamina, de la dopamina, de la dopamina. Y Raúl me dijo, ah, pero esta es tu persona. Tengo la tuya. Sí. Esta es tu persona. Me dijo, lo ideal es que lo hable con una psiquiatra. Y me dijo, esta es tu persona. ¿Por qué el tema de la dopamina es ideal conversarlo con una psiquiatra? O con un psiquiatra. Mira, tú tendrías dos opciones. Acuérdate siempre de acercatame ahí lo más posible. Ay, perfecto. O sea, tú tendrías dos opciones para hablar sobre el tema de dopamina. Que sería manejarte con un psiquiatra, que es tu elección, o con un endocrinólogo. No. No necesariamente. Con un neurólogo. Claro. Por cosas que vamos a ir hablando y desarrollando eventualmente con respecto al tema inicial, que es lo de la dopamina. Porque nosotros somos lo que nos encargamos de manejar las acciones o la forma en que esa sustancia en específica o esa molécula en específica, de la cual vamos a hablar ahora, interfiere en determinadas áreas de tu cerebro y que al final repercute en otras partes de tu cuerpo. Ok. Entonces, vamos, antes de entrar en el tema, vamos a decirle a la gente que tú eres la doctora Benjamin, que tú me dijiste el nombre del centro. Ah, sí. Se llama Preven, Centro de Soporte Integral. Se encuentra en la Torre Profesional Corazones Unidos, Suite 206. Ok. Y tú tienes ya... Primero, ¿por qué tú estudiaste psiquiatría? ¿Qué te hizo? Hazte así, usa el coso como cintillo. Ah, sí. Ahí. Ay, estoy desgrinadita. Te despeinaste un poquito, pero para que no digan después, no cuida, no cuida al doctor. Más te vale, porque si yo veo esa cosa mal grabada, yo te digo, mira, no vuelvo. Si tú supieras que inicialmente, mi idea no era ser psiquiatra. Ok. Mi idea era ser cirujana. Cirujana. Pero con una conversación que tuve con la madre de mi compadre actual, que es bicompadre, como él dice, porque yo soy madrina de una de él, y él es padrino de uno de los míos. Y decidí que realmente lo que me convenía más, de acuerdo a mi forma de relacionarme con el entorno, era la psiquiatría. Ok. ¿Cómo es esa forma de relacionarte con el entorno que te hizo tomar la decisión de irte por la psiquiatría? Yo siempre me describo como una especie de esponja. Y me describo también en el sentido de que yo soy muy empática. Entonces, parte de las cosas que se necesitan actualmente para manejar el tema de lo que es la salud mental, es empatía y tú querer saber el porqué de cada una de las cosas. Ok. Ser curioso, tener la voluntad y la diligencia de querer alimentar esa curiosidad y ser empático con la otra persona. Así es. Ok. Ok. Entonces, vamos, vamos, vamos a entrar. Ahora te estoy oyendo y te oigo escribiendo. Te digo, entonces, que se cruzaron, porque tal para cual. Sí, 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 sí. Porque mi próximo invitado en el futuro fue muy curioso también. Pero muy. Sí, 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 sí. Ya tengo más o menos una información, pero es muy curioso a pesar de que su expertise va bastante divorciado a lo que él realiza. Pero muy. Pero muy. Sí. Mira, yo anoté muchísimas cosas, pero yo creo que lo ideal es empezar diciéndole a la gente qué es la dopamina y por qué es importante, digamos, ¿no? Ok. La dopamina es un neurotransmisor. Cuando hablamos de neurotransmisor, lo podríamos catalogar también como una molécula, que es lo que estuvimos hablando anteriormente, tras bastidores. Pero un neurotransmisor es una molécula, valga la redundancia, que se encarga de llevar información de una neurona a otra para que esa información sea transferida desde los axones, que esa parte la vamos a hablar más adelante. Pero la información específica que transmite por lo general la dopamina es la información sobre el placer, ojo, la motivación, que es lo que la mayoría de las personas conocen, el tema del control de los movimientos, que también es muy importante, y de las adicciones. Es que eso es otro capítulo aparte que yo te voy a tener otra gente. Así que ni mire por ahí. No, pero yo no voy a dejar de preguntarte de adicciones. Yo repongo. Aunque tú me traigas otra gente después, pero no voy a dejar de preguntarte de adicciones. Tú diste algo. Algo con lo que yo escucho mucho a la gente, que escucho mucho a la gente hablar es, o escuchaba antes, es que a la dopamina la describían como la... Yo no sé si le decían, no decían la molécula, yo creo que decían la hormona. La hormona del placer, que está totalmente divorciada a la cual es su función realmente. O sea, empecemos por ahí. No se le debe llamar la hormona del placer. No, es un neurotransmisor. Un neurotransmisor que podemos decir entonces que si vamos como a conjunto de palabras, si vamos más arriba a un término un poquito más general, un neurotransmisor, una molécula. Exacto. Ok. Vamos bien. Yo creo que este es el episodio para lo que yo he hecho más tareas, creo. Sí, pero vamos a hacerlo bien aplatanado. Sí, sí, sí. Lo vamos a ir aterrizando y tenemos todo el tiempo que tú tengas para poder desarrollar y que la gente no se quede con tantas lagunas. Porque yo estoy seguro, a mí mi intención con esto es, además de aprender un poquito yo, que se motive la gente a buscar información sobre esto. Porque creo, quiero pensar que si nosotros entendemos cómo funciona la dopamina, siento que pudiéramos utilizarla a nuestro favor. Exacto. ¿Verdad? Sí, pero a diferencia tuya, que tú quieres que la gente se quede con las menos lagunas posibles, la idea mía es que las personas se queden con las más lagunas posibles, precisamente para eso. Para que se motiven a buscar más información con respecto a... Ok, ok. Vamos, entonces, me llamó la atención que ayuda a controlar los movimientos del cuerpo, tú dijiste. Sí. La dopamina tiene tres áreas específicas donde se produce. No vamos a hablar de eso porque ya no iríamos en neurociencia y podemos durar hasta mañana a las cuatro de la mañana hablando de eso. Créeme que yo estaría muy feliz. Pero le podemos dar, o sea, como tú quieras. No, yo tengo... Ah, tiene más compromiso, no, bueno, pero le podemos dar como tú quieras. Pero la parte principal es en el sistema mesolítmico donde se produce en su gran mayoría esta. Y también la sustancia negra. En la sustancia negra, que es donde se produce la dopamina, es la que se relaciona con las enfermedades como la enfermedad de Parkinson. Cuando tú dices sustancia negra, tú hablas como de materia gris. ¿Es lo mismo? Sí. Más o menos, sí. Más o menos. Vamos por ahí. Vamos por ahí. Pero para no subabundar, sí. Entonces, cuando yo te decía que de las personas que podrían hablarte con mayor expertise con respecto a dopamina, eran o un psiquiatra o un neurólogo, me refería específicamente a eso. Cuando ya estamos hablando de un paciente que tiene algún tema como el tema del Parkinson, estaríamos hablando de un paciente que tiene temas con la producción de dopamina a nivel de esa parte, de la sustancia negra. Ok. Ok. Mi abuelo paterno. No, mi abuelo materno, el papá de mi mamá, tiene Parkinson. Entonces, tú sabes cuáles son las características. ¿Qué tú veías? Físicamente, tú descríbelo en... Aplatanadamente. No, no, no. O sea, los temblores. Exactamente. Eso es lo característico de una persona con Parkinson, el tema de los temblores, que no controla tanto, no controla su... ¡Diablo! ¡Viste! Por eso te dije que parte de las cosas es que la dopamina se encarga del tema del control de los movimientos. Ok. Ok. Y entonces, si me voy saltando cosas, tú misma me puedes ir trayendo donde sea ideal llevar el tema. Pero yo te dije, tengo muchísimos apuntes aquí de cosas que fui sacando. Algo que me llamó mucho la atención, bueno, eso va con adicciones, pero como me dijiste que después me vas a recomendar a alguien para hablar de adicciones, lo voy a tocar de una vez. Escuchando... Yo, de nuevo, compartí en mis historias de Instagram algunos episodios de los que me... Algunas conversaciones de podcast que me motivaron a tener esta conversación. Y voy a dejar también enlazado el libro. Se llama The Molecule of More, la molécula del más, llamémosle, que lo que hace que te busca la... que te da la intención de seguir persiguiendo. Yo la aplatanaría, que tú sabes que me encanta ese término. O sea, todos se dieron cuenta en la molécula de la motivación. La molécula de la motivación. Ok. Me gusta. Y lo voy a dejar linkeado todo. En uno de esos episodios del doctor Andrew Huberman, que ha estado en el podcast de Rogan, pero este es de su podcast, The Huberman Lab, donde él habla de algunos exógenos, que son sustancias ajenas al cuerpo. Voy bien. Muy bien. Yo te dije que se gustaría. Algunas sustancias exógenas que promueven la creación de dopamina. Así es. Hablaba... Habló del chocolate, pero en ese estudio como que no distinguía si era chocolate negro, blanco, chocolate de leche. Habló del chocolate y habló de diferentes sustancias en las que habló de la cocaína y la nicotina. Y algo que me llamó muchísimo la atención es que la nicotina genera mayor cantidad de dopamina o puede promover más la dopamina que la misma cocaína. Así es. Así es. Pero eso todo va a depender del receptor al cual tenga mayor afinidad. Exacto. Porque, por ejemplo, hay siete receptores. Receptores, como la... Tú me recibiste hoy en el día de hoy. Tú fuiste mi receptor. Sí. Entonces, en el caso de la dopamina, tenemos siete receptores a nivel cerebral. Entonces, tenemos dos que son súper importantes, que es el D1 y el D2. El D2 es el que se relaciona mayormente con el tema de las adicciones, que ahí es donde vamos más de la mano con el tema de la cocaína. Sí. O del mismo tema de la... Nicotina. Nicotina. Entonces, atendiendo a cuál sea la mayor afinidad de cada una de esas sustancias exógenas, entonces, ahí es donde tú podrías determinar cómo sería o cómo tú vas a desarrollar de una forma más estruendosa o no tu adicción a cada sustancia. Ok. Y sobre el mismo tema de las adicciones, que de nuevo te lo voy a preguntar porque te tengo aquí. Escuché a un doctor decir que no hay un gen de la adicción. La gente no nace con genes que lo hacen adicto. Hay genes que te pueden hacer... Espérate que lo anoté. Predisposición. Predisposición, pero... Eh... Menotonina, no... Ok, no hay un gen de la adicción. Hay... Mira, hay genes que te hacen más propenso a tener problemas con salud mental. Exacto. Traumas. Propenso, predisposición. Propenso, predisposición. Que bajo menos van de la mano. Exacto. Por ejemplo, a temas de salud mental, a tener traumas emocionales. Y ese trauma emocional te puede llevar a una adicción, pero no hay un gen de adicción. No, no hay un gen específico hasta ahora. Yo creo que... Es bueno que ustedes que se sepan en general que el tema de los neurotransmisores empezó como su auge o su investigación en general en el siglo XXI. O sea, es un obesito. Hasta ahora todos estamos nosotros, sobre todo el psiquiatra y el neurólogo, estamos manejando las cosas de manera paliativa. Y de manera paliativa no, de manera tentativa. Ok. Gran parte de los fármacos, de hecho, que manejamos en psiquiatría, ni siquiera fueron buscados inicialmente con el objetivo de manejar alguna patología en específica. Ok. Sino que se descubrieron que al tú colocar tal farmacología en tal paciente, tú provocabas tal... Reacción. Reacción. Ok. Entonces eso lo fuimos utilizando a nuestro favor. Ok, ok. Aquí, Dios mío, es que yo no estoy acost... De verdad, mi costumbre es llevar la conversación y punto. Pero me interesó tanto esto que esto es casi... Esto es casi a lo que yo le huyo, que es las entrevistas. A mí no me gusta hacer como entrevistas. ¿Qué efecto tiene la dopamina en la percepción del tiempo? ¿En la percepción del tiempo? ¿A qué te refieres? En el sentido de que esto es algo muy... esto no es científico lo que yo estoy diciendo. Pasamos un buen rato aquí hablando. Ok. Y duramos dos horas hablando, pero el tiempo se nos fue así. Perfecto. Ok. Yo te puedo aterrizar eso. Vamos. Vamos a hablar de la dopamina en este sentido. La dopamina tiene dos formas de actuar. Podríamos decir que de manera rápida o corta. Si miramos hacia arriba o hacia abajo, que sería como el ejemplo más tangible. Si yo te digo, yo miro hacia abajo ahora mismo y yo voy a ver que Eduardo Santos escribió tanto. Eso me va a generar una curiosidad. Ok. Pero es algo que yo tengo aquí, tangible. Si yo miro hacia abajo, tengo mi celular, que es una forma de yo tener una gratificación inmediata. Porque yo tengo la opción de entrar a Instagram, de entrar a Facebook, donde yo voy a tener novedades que me van a llegar de manera inmediata. O si yo miro hacia abajo y tengo mis cigarrillos, que son cosas que yo puedo utilizar inmediatamente, también son gratificaciones inmediatas. Pero cuando tú miras hacia arriba y tú piensas, ok, yo quisiera en un futuro escalar el Monte Everest, por ejemplo. O yo quisiera en algún futuro hacer que mi empresa crezca. Tú tienes que empezar a utilizar estrategias diferentes. Empezar a utilizar estrategias diferentes. Exactamente. Como lo de la planificación, etcétera, etcétera. Y eso te va a crear un espacio para tú tener expectativas. Expectativas, o podríamos decir, el tema de lo que te estabas diciendo ahorita, que es como lo de calcular, pensar al futuro. Ok. Algo que tú dices de las expectativas y esas metas a alcanzar. Cuando tú vas alcanzando metas, cuando tú vas alcanzando objetivos, Huberman hablaba de el... Ok, voy a ponerme a entrenar para un maratón. Que si van a entrenar para un evento como ese, pueden escribirle a Raúl. Sí, sí, sí. Todo el equipo para un entrenamiento personalista, pero el mejor. Y yo lo digo desde mi experiencia, no como gran atleta, porque no he sido nunca un gran atleta, pero con el impacto que ha tenido en mi vida. A mí, yo se lo dije el otro día y cada vez que tengo la oportunidad se lo digo, para mí Raúl es un ángel que llegó a mi vida y he aprendido muchísimas cosas con él. Así que ya ustedes saben, escribanle. El... Estoy entrenando para un maratón. Son, digamos, nueve meses de entrenamiento. Llega el evento, termina el maratón. Hay un... Un rush grande de dopamina. Ajá. Pero pasa eso y mi dopamina, mis niveles de dopamina, según Huberman, caen por debajo, yo no sabría cómo traducir baseline. De la base. Por debajo de la base. De la base límite. Del límite, de la norma, de lo normal que mi cuerpo genera como dopamina diariamente. Eso es correcto y cómo la gente se puede preparar para eso, porque entonces de ahí sale que mucha gente quizás termina un evento como ese y se desconecta y más nunca vuelve a correr. Exactamente, porque ya tu recompensa de ese momento tú la obtuviste. Por eso en muchas ocasiones las personas hablan de la dopamina más que como la hormona de la recompensa, la hormona de la novedad o la molécula. Perdón, recordemos que no se puede decir hormona. La molécula. Ve que yo lo oigo tanto en una consulta que atalló el abrazo. Entonces es la molécula de la novedad. Mientras tú estuviste en la espera de que, ok, yo voy a hacer tal cosa. O sea, Raúl me dijo que yo tengo que hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, y que tengo que esperar esto, aquello, lo otro. Hasta que tú no lo vas viviendo. Tú no vas realmente como que abrazando esa realidad. Entonces por eso es más una molécula que se relaciona con la novedad que con el mismo hecho de la recompensa. Que es donde empieza el tema de las adicciones que yo no manejo porque no me gusta, pero que a ti te gustaría hablar porque ya las personas con el solo hecho de pensar en que van a tener esa gratificación empiezan como que a bajar el límite. Y por eso tus receptores se van como acostumbrando, como acoplando. Ok, aquí voy a la costumbre. Asimismo pasa que, digamos el teléfono, tú dijiste el teléfono. Es un generador de dopamina, el tema de redes sociales y todo lo demás. Pero a medida que tú más lo vas haciendo, tú llegas a un punto en el que no te impacta tanto y no te genera tanta dopamina. ¿Estoy en lo correcto? Exactamente. A eso es lo que nosotros le llamamos una sensibilización sistemática. O sea, tus receptores se van acostumbrando a esa cantidad o a ese estímulo de esa molécula en específico y el placer que te generaba en una situación X puede ser la misma situación X dos días después y tú no sientes lo mismo. O sea, tú necesitas más. Ok, que ese efecto entonces... Dios mío, voy a citar mucho a Huberman aquí. Es que es lo máximo. Sí, es muy bueno. Es muy bueno. Y de nuevo, me motivó a tener esta conversación. Yo escuché eso. Y fue como que... Fue como el martes o el miércoles y ya el jueves estábamos hablando para Cuadrapa. Venía grabado hoy sábado. Eso fue porque tu dopamina se disparó. Sí, y quería más, más y más. Exacto. Tú y yo estamos aquí, de hecho, porque la dopamina de tu papá y tu mamá se disparó en algún momento y la dopamina de mi papá y mi mamá se disparó en algún momento. Sí, 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 sí. Dios mío, Huberman decía... Ah, bueno, Huberman decía que eso provoca también el efecto que tiene la pornografía en algunas personas con el tema... ¿Cómo se relacionan con su pareja? Sí, exacto. ¿O con otras parejas en el futuro en términos sexuales? Que ahí es donde volvemos a lo que hablamos en el inicio. Dopamina, relación, motivación, placer, control de los movimientos y también el tema de la recompensa. Entonces, cuando tú vuelves para atrás y piensas, ok, si yo estoy hablando de placer y yo estoy hablando de dopamina y la parte sexual, a mayor estímulo, obviamente, va a llegar un momento en que yo voy a necesitar más, 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 más y más. Claro. Y que no sé si esa relación de la dopamina y la sexualidad tiene que ver con nuestros antepasados de hace cientos de miles de años. Claro que sí. Que la gente... Antes tener relaciones no era por placer. No. Era necesidad. Era una necesidad. El ser humano tenía la necesidad de sobrevivir y de reproducirse. Exactamente. No solamente el tema de tener las relaciones sexuales, sino también el tema de la alimentación. Porque si tú no tenías el placer de tú salir a buscar la comida, tú te quedabas en una cueva y simplemente te morías de hambre. Pero tú sabías que tú ibas a tener una recompensa externa si tú no hacías ese esfuerzo extra. Entonces, las personas, a pesar de todo, se enfrentaban a sus miedos que podía ser, qué sé yo, encontrarse con un dinosaurio en su época o encontrarse con algún tigre. Pero rompían todas esas barreras y, a pesar de eso, salían a buscar comida. Que ahí es donde entran otras hormonas que son... Hormonas no. Moleculas. Otras moléculas que son las moléculas del aquí y ahora, como son la serotonina, la endorfina, los receptores endocannabinoides, etcétera, etcétera. Que la serotonina juega un papel, creo, corrígeme, por favor. Recuerden que yo soy un imberbe, que estoy hablando de esto con una persona que sí maneja el tema, para que no me condenen. La serotonina juega un rol contrario a la dopamina, en el sentido del balance químico. Sí. Vamos de nuevo a Platanano. Vamos a hablar que la dopamina, para que se pueda hacer como una diferenciación como más tangible, es la hormona del futuro. Recuerda que tú, cuando piensas en... La molécula del futuro. Ajá. La molécula del futuro. Sí. La molécula. Molecula, Dios mío. Tanto que lo dije yo, molécula. ¿Viste? Es que eso es lo que yo manejo. Todo lo dije a lo mismo y al final, mira. Entonces, es la molécula del futuro. Y la serotonina vendría siendo una de las moléculas o neurotransmisores de la aquí y ahora. Ok. Como son la endorfina y los otros que ya te mencioné. ¿Por qué la molécula futuro? Por lo que acabamos de decir. O sea, esa molécula se va a encargar de asegurar tu supervivencia. Ajá. ¿Entiendes? Claro. Entonces, cuando yo estoy hablando ya de serotonina, que sería la molécula de la aquí y ahora, o la endorfina, que son las moléculas que liberamos en el momento exacto en el que nos alimentamos o tenemos sexo, entonces son las moléculas de ese momento. Ok. Por eso, entonces, cuando una persona... Por eso... Ok. Espérate. Por eso no. Porque estoy asegurándolo sin saberlo. Entonces, ¿hay una relación en la dopamina y los procesos de ansiedad? Sí. Completamente. Así también como el tema de la depresión. Ok. Ok. Y me hizo... Me salió... Me surgió la pregunta porque hablaste de futuro. Ajá. Que hay un... Exceso de futuro. Esa ansiedad. Ok. Muy bien. Ok. Eh... Sobre... Ay, Dios mío. Tantas cosas que preguntar. Cuando una persona es medicada, ese efecto que genera la dopamina, que entonces digamos que una persona... Aquí no... Nadie... Nada de lo que se está conversando aquí persigue motivar a que ninguna persona que esté escuchando esto busque un medicamento. No. Ni que se patologice tampoco. Ni que se patologice, ni que se diagnostique. Exactamente. Si usted siente que tiene la necesidad de algo, busque un especialista como la doctora de Benjamin, o un neurólogo o cualquier otro psiquiatra que usted se sienta más cómodo. Pero esto no es motivando a nadie más que a buscar información, quizás. Exactamente. Eh... Si una persona es medicada... Cuando una persona es medicada por ansiedad, me imagino que un medicamento debe incluir entonces o incluye serotonina. No necesariamente. Depende del tipo de manifestaciones que yo identifique en ese momento. Si, por ejemplo, me llega a la consulta una persona, sobre todo un masculino, que está desmotivado y que yo veo que a él le cuesta hacer lo que usualmente hacía, como, por ejemplo, desarrollar temas laborales o desarrollar algún tipo de proyecto, ya sea a nivel bancario o a nivel, inclusive, familiar, entonces yo hablaría o pensaría ya más en un tema de desmotivación. Entonces, ahí yo me iría por fármacos que fuesen más inhibidores de lo que es el tema de la dopamina, porque se divide. Nuestros fármacos tienen una división para modular dependiendo de el neurotransmisor que nosotros en ese momento querramos no movilizar, sino dejar de movilizar. Porque lo que hace el fármaco es que inhibe la absorción. Ah, la absorción. Ajá. Entonces, el fármaco, por ende, queda más tiempo en el torrente y eso hace que tu ánimo se module. Ok. Entonces, qué bueno que hablaste de que el ánimo se module, porque hice como que la pregunta al revés para lo que iba. Una persona que tiene síntomas de depresión, ok, vámonos a sintomatizarlo. Una persona que es medicada con un medicamento que le genere dopamina, pudiera, cuando sale de ese medicamento, igual le genera lo que me generaría a mí nueve meses después, cruzar la meta de un maratón. O sea, igual me va a disminuir, voy a pasar por debajo de mi baseline, de mi base. Me encanta que tú traigas ese tema porque muchos de los pacientes, esa es su preocupación principal. O sea, yo me siento bien. ¿Qué va a pasar cuando yo deje la medicación? ¿Yo voy a volver para atrás? No. Entonces, ahí es donde entrarían lo que sería, en el caso de que tú, veésemos hablando de pacientes que tenemos o asumimos en ese momento, que tienen un tema de un déficit de su, de la recaptación de dopamina. Ok. Entonces, en ese caso, ya. Perdón, me llama la atención que tú dices recaptación y háblate de la recepción más temprano. Porque el cuerpo no deja de generar o sacar. Lo que deja es de absorber. Sí. Acuérdate que hablamos de la sensibilización. De la sensibilización. Entonces, cuando estamos hablando de la sensibilización, estamos hablando específicamente de la sensibilización de esos tres sectores. Ok. Por eso a veces uno ve, por ejemplo, situaciones X que se presentan en la calle, que tú dices, pero Dios mío, antes una persona era más empático con respecto a determinada situación y en lugar de tú ponerte, qué sé yo, a grabar, tú ayudabas. Ya la persona no. Ya la persona está como que en otro nivel y eso como que no lo motiva, no lo mueve. No lo motiva el hecho de querer ayudar, por ejemplo. Entonces, en ese caso, lo que se va trabajando, o por lo menos lo que yo trato siempre de trabajar con mis pacientes, es el tema de que vayan buscando herramientas extras que cuando yo empiece la retirada de la medicación, tú puedas de manera autónoma o de manera exógena, que hablamos ahorita, empezar a producir tú mismo niveles más elevados de serotonina o disminuir tu sensibilidad a los niveles que ya tú estás acostumbrado a manejar. Ok. Creo que entendí. Estoy casi seguro que entendí. Tenía anotado aquí algo de si hay alguna relación, corrígeme, la amígdala es la parte del, es el órgano que tiene relación con el miedo. Pero tú hiciste todo el día muy bien. ¿Qué relación hay entre la dopamina y la amígdala? O sea, hay personas que son, se le pudiera llamar incluso hasta temerarios. Sí, que están como en una alerta constante. Sí, no, y también, y gente como digo temerario, en el sentido de que viven al límite. Ajá. Exacto. Pero eso, cuando tú vives al límite, volvemos a lo mismo, a lo del tema de que tú estás sensibilizado frente a determinadas situaciones que tú pensarlo solamente te generan como que, oh, un stop. Pero otra gente dice, eso es lo que hay que hacer, vamos, y después que sigue. Yo lo veo al revés, entonces me estoy expresando mal, me estoy explicando mal. Tú sabes, ok, tú sabes quién es Alex Honnold. Alex Honnold es un... Nútreme. Los voy a invitar a quienes no lo han visto a ver Free Soloing. Es un documental de este escalador que hace, que escala montañas y rocas sin nada. O sea, sin nada. Sin arnés. Sin nada. Sin nada. Tú sabes que tú de pensarlo y yo pensarlo, tenemos taquicales, ¿verdad? Óyeme, yo he visto la película y a mí me daba de todo, me sudaba la mano viendo la película y me daba de todo y yo sé que él está vivo. Exacto. Pero, entonces a eso me refiero. Ese tipo de personas que, no sé, por alguna razón nosotros percibimos que no le temen a la muerte, que no tienen temor de algunas cosas. ¿Qué relación puede existir ahí con el tema de la dopamina y su amígdala? No sé. Bueno, mira, más que un tema de la dopamina, yo te diría que un tema más de amígdala y corteza prefrontal. Ok. Por ejemplo, los marinos, los marinos en Estados Unidos, están entrenados para manejarse de una forma determinada. Cuando tú, como cabeza de equipo, eliges uno de los marinos, tú no eliges el que sea más fuerte, tú no eliges el que sea más, el que hable más duro, tú no eliges el que sea más, el que nade mejor, tú eliges el que tenga la mayor capacidad de discernir entre cuál es la mejor opción y la peor opción al momento de tomar una decisión y esos son los que son cabezas. Entonces, el entrenamiento de los marinos precisamente consiste en eso, en que tú te vayas enfrentando de manera gradual a diferentes niveles de estrés o a diferentes niveles de, ¿cómo podríamos decirlo? A diferentes retos. Estrés es el término. Lo que pasa es que tú estás buscando a platanario. Pero yo quiero a platanario. Estrés es el término porque estrés no es, estrés no es nada más, tengo muchas cosas, estrés es enfrentarte a una situación difícil físicamente incluso, o sea, tu cuerpo está estresado. Entonces, la idea es que esas personas que se, que tienen la capacidad de elegir entre esos niveles de estrés, ya sea moderado, severo, mayor, lo que sea, que puedan tomar la mejor decisión, esos son los que ellos utilizan como, cabezas. No edique el más fuerte, como ya te expliqué. Entonces, en esa situación específica, yo no sé, voy ahora, eso ha hecho que mi, mi dopamina se active para yo empezar a buscar con respecto a ese joven, pero yo te puedo asegurar que tú y yo en esa situación tal vez no hubiésemos tenido el mismo nivel de supervivencia. Entonces, no lo tuviésemos contando. No, claro, claro. Estábamos hablando antes de empezar a grabar, que para que entiendan la gente, si a mí me llama mucho la atención este tema es que nosotros empezamos a hablar antes de grabar. Aquí la gente llega y yo lo saludo y si no está todo listo, le digo, café, agua, sí, no, ok, y no hablamos más hasta que no se sienta aquí. pero ya nosotros estábamos tocando el tema y hablando de diferentes cosas. Desde la puerta. Exacto. Pero estábamos hablando de la industria alimenticia, principalmente en Estados Unidos que es de donde vienen, déjame, espera, déjame hacer un paréntesis con esto. Yo tuiteé el otro día algo donde yo decía que si usted solamente lee lo que dice la prensa local y solamente lee, está desactualizado. Igual como que el que solamente oye. Claro. Porque es muy importante que eso que estamos haciendo ahora sea solamente una motivación para que las personas que están detrás de cámara o detrás del audio se motiven, valga la redundancia, estilo dopamina, a buscar información. Pero donde voy con esto es que hay distintas herramientas para si solamente, incluso si solamente lee o escucha en español. Porque para bien o para mal, yo lo he dicho en otras ocasiones aquí, a mí se me va el inglés por momento porque yo consumo mucha información en inglés. Y es porque al Estados Unidos ser un país como el que es tan grande, tan desarrollado y que genera tantas cosas, pues genera mucha información, muchos estudios, muchísima, mucha información. información. Entonces, hay cosas que aquí estamos pasando o viviendo o de las que estamos aprendiendo que hace décadas que se están hablando en otros países. Claro. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero cuando digo que si usted solamente lee o consume contenido solo en español, pues está desactualizado. Tiene que tratar, hay muchísimas herramientas en internet para incluso traducir artículos de, de artículos especializados, cualquier otro libro, cualquier otra información. Cierre ese paréntesis. Estábamos hablando de lo de la industria alimenticia y me, escuchando a otro doctor, no era Huberman, era este, un episodio del podcast de Robin, él decía, había una declaración que él hacía en ese momento, un statement que decía, aquí en este país, hablando de Estados Unidos, hubo un estudio que publicó, no recuerdo qué periódico o qué universidad, donde se comprobaba que las grandes marcas de, yo no recuerdo si era comida rápida o de la industria de alimentos, hicieron estudios para poder identificar, para poder encontrar el balance perfecto entre sal, grasa y azúcar para generar la dopamina en la gente y generar esa adicción a la comida. Y eso está matando, una de las enfermedades que acaba con la gente en Estados Unidos es la obesidad y no hablemos del mundo, pero en Estados Unidos. No, ya es una pandemia mundial. Entonces, y la gente no hace nada al final, o sea, todo el mundo sabe que ese grupo de personas se juntaron a identificar cómo podemos hacer que la gente se haga adicta a la comida y que consuma nuestro producto. ¿Cómo yo le explico a una persona que está escuchando o mirando que eso es posible? que, como, o sea, que ese balance de grasa, azúcar y sal te puede generar una adicción a la comida. Creo que eso son comidas, yo escuché el término, creo que hiperpalatable, creo que, creo que es el término. Si no es ese, ayúdenme y búsquenlo. Pero creo que es ese, creo que es el término. Pero un tema de, de carbohidratos, simple, simple, no, algo, hay un tema más, como más, más profundo con respecto a, pero sí, si nos vamos a los estudios de mercado, que no es mi especialidad, pero sí la tuya, obviamente, si yo te digo a ti y te pongo a elegir entre dos marcas específicas de sodas nacionales. Nacionales, no, hay una que internacional, pero tenemos una nacional. Tú evidentemente te vas a ir por una. Y todo el mundo sabe muy bien que se ha hablado muchísimo de cuál es la fórmula secreta de esa soda en específico que estamos hablando. Y eso es, eso sale desde los muñequitos. Que mucha gente habla de sentirse adicto a eso. Exacto. Muchísima gente. Y más. El diminutivo te deja muchas cosas que pensar. Exactamente. Bueno, el diminutivo no, cuando tú abre bien el nombre te deja muchas cosas que pensar. Exactamente. O sea, es como que hasta en ese sentido la, el tema de la, de la, de la forma de mercadearse, tú sabes mucho, o sea, tú has escuchado del neuromarketing y eso incluye mucho eso. Porque si empezamos a hablar o volvemos a nuestros inicios de la conversación, hablamos de que la dopamina no solamente es una hormona de la, gratificación, recompensa, sino como del, del, de lo que yo voy a recibir. Entonces, desde que tú estás pensando en lo que tú vas a recibir, eso empieza desde lo que tú estás viendo, tú estás oyendo, o desde lo que la otra persona te expresa. puño, inconscientemente, mi vida entera, yo siempre he dicho que, mi vida entera, desde que tengo, desde que recuerdo, no sé, yo siempre he dicho que la expectativa hay que administrarla. Claro que sí. A propósito que estamos hablando de la, de la base, del número base de dopamina, del nivel básico de dopamina, que la expectativa hay que administrarla. Y Huberman decía también, si tú tienes una expectativa de recibir algo y no lo recibes, pues tú vas a descender bajo el nivel base de la, de dopamina. Pero si tú recibes algo, más de lo que tú esperabas, más de lo que tú esperabas, va a ser muchísimo mayor el nivel de dopamina que va a aumentar. Ajá. Y tu, y tu sensación de recompensa y de gratificación va a ser mayor. Sí. Sí. Ay, Dios mío, Dios mío, Juan. Cuántas cosas. Eh, con, te hablé, te pregunté de lo de, de lo del, ah, mira, aquí hay una pregunta que yo tenía pendiente y que cuando abrí la caja de preguntas en Instagram, mi amiga Gabriela Lugo me la puso también y yo creo que va también con, si no es tu especialización, yo sé que tú tratas mucho este tema, pero tú me corriges. Eh, creo que va también conectado al apetito sexual porque tú eres, además, terapeuta sexual, ¿sí o no? Así es. ok. Sí. Entonces, ¿cuál es la relación que hay entre la prolactina y la dopamina y cómo afecta el apetito sexual? Gabi, Gabi, ¿qué se llama? Sí. Gabi, gracias, esa pregunta, mira, uno A. Mira, la prolactina actúa como un antagonista de la dopamina, o sea, a mayor prolactina, menor dopamina. Ok. Al momento de tú empezar el tema del acto sexual, recuerden, acércate por favor al micrófono. Recuerden, al momento de tú iniciar el tema del acto sexual, está la expectativa y lo que tú esperas que llegue y todo lo demás. Ya una vez tú obtenido esa recompensa, entonces entra la prolactina y hace que la dopamina automáticamente descienda. Entonces, ahí es donde se relacionan mucho. De hecho, parte de los estudios que yo indico a los pacientes que llegan con alguna disfunción sexual es un tema de una resonancia magnética porque las personas le dan mucho menos importancia a los prolactinomas que son pequeños tumores a nivel cerebral que producen más prolactina de la que se supone que tú deberías estar produciendo de la que esperamos. Yo diría, como estuve hablando por ahí con una de mis de mis bueno, con alguien. Amiga, paciente, colega, con alguien. Con la otra parte de mi cerebro que estuve hablando con eso y dije, miérgina, pero ven acá, lo prolactinoma vienen siendo como pequeños lunares porque todo el mundo o la gran mayoría de las personas cuando tú haces los estudios, no todo el mundo, perdón, quiero rectificar esa parte, la gran mayoría de las personas puede tener una condición de un prolactina. Ok, entonces, pensando en eso y esto lo voy a llevar como muy a la cotidianidad, por eso quizás que es importante cuando se entra o se establece, se quiere establecer una relación a largo plazo que no sea solo sexual y la importancia de poder conectar incluso a nivel intelectual porque si tú perfecto, el sexo es espectacular pero entra la prolactina después de llegar al clímax entra la prolactina se cae todos esos niveles de dopamina y si es solo sexo, tú no quieres estar al lado de esa persona. No sé, estoy teorizando, la que sabes eso eres tú. Tu teoría está buena pero existen lo que son las personas sapiosexuales. Entonces un sapiosexual es una persona que se alimenta o le genera por ejemplo esa, le despierta ese instinto sexual solamente el hecho de tú escuchar a otra persona hablar sobre un tema que a ti te parece interesante y que esa persona domina. Claro. Sea cual sea, o sea, tú me estás hablando a mí de que mira, para limpiar la pared lo mejor es que y eso te queda como que ¡Wow! Pero ahí está, entonces, o sea, que no sea solo o sea, un sapiosexual pues se siente atraído a una persona por el, por esa admiración a cómo se desenvuelve a su intelectualidad pero su conocimiento pero tratado ahí ah bueno porque si tú vienes y volvemos al inicio de lo que empezamos a hablar placer tú lo relacionas con el tema de endorfina serotonina las cosas que te generan endorfina son el conocimiento el sexo y la comida entonces si tú sientes que esa persona despierta en ti esa necesidad de tú conocer más cosas obviamente tú vas a liberar dopamina en cantidades más amplias a eso es lo que la gente le llama cuando el cerebro que el cerebro hace ese trabajo y que la gente dice para yo sentirme atraído una persona tengo que admirar a esa persona exacto no hay nada más parecido al amor que la admiración mamacita ay dios mío que hay que decirle a la gente que la prolactina yo digo hay que decirle a la gente como que yo sé lo que voy a decir pero voy por donde por donde voy no te apures que cuando yo coja vacaciones te voy a dejar ya en el consultorio no 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 mira muchacha la prolactina está es la es una molécula también es una hormona eso sí es una hormona es una hormona ok la prolactina es la hormona que promueve la creación de la leche materna exactamente entonces por eso está conectado también el tema de las mujeres después de su embarazo después de dar a luz y el apetito sexual que pudieran tener sí ok como como se trabaja contra eso bueno digo con eso trabajar contra eso es imposible sin dañar a la criatura porque entonces estaríamos trabajando en contra de dos cosas que son fundamentales para el hecho de la del ser humano que o por lo menos para la parte de ser mujer que es tú darle lo que tu hijo necesita y darle lo que tu pareja necesita entonces ya sería un tema de que por ejemplo al momento de tú tener un contacto sexual si esa pareja te va a estimular que lo haga de una forma diferente para que esos niveles de dopamina en ese momento superen a los niveles de prolactina o sea esto es como esto es un juego de ajedrez es un juego el cerebro es maravilloso el cerebro es maravilloso es lo que hablábamos cuando estábamos empezando de poder encontrar entendiendo un poquito la dopamina podemos usarla a nuestro favor exactamente a propósito de eso hay yo no sé yo no recuerdo si esto está conectado a la dopamina o no pero en esa conversación de Chris Williamson se llama el el anfitrión de Modern Wisdom lo voy a linkear en la descripción en la conversación con Andrew Huberman hay un momento en el que hablan que por eso hablaban de la percepción del tiempo de que los pick up artists antes la gente que como del en español como lo pudiéramos decir pick up artists los artistas los los Juan Lamour para la gente dominicana lo 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 como se llama lo 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 Juan los Don Juan los Don Juan los Don Juan los Don Juan de antes cuando salían con una persona con una mujer o sea que salían con alguien una de las técnicas que utilizaban era que esa salida tuviera varias paradas vamos a tomar un trago vamos al cine vamos a cenar y en ese lapso de tiempo tú tener distintas etapas eso te hace sentir o pensar que la relación va avanzando por distintos pasos en ese proceso de tiempo sí sí así es no una de las cosas que más me gusta a mí yo soy muy de de práctica mis pacientes se lo saben yo pongo tarea y mis tareas son escritas porque cuando tú escribes la información pasa por la la corteza prefrontal que no es lo mismo que sucede cuando tú actúas directamente de la amígdala entonces ¿por qué? ¿por qué pasa por la corteza prefrontal? recuerda que tenemos que integrar la parte motora como tú integras la parte motora integras la sustancia negra ta 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 entonces todo eso hace que sea más fácil que la información como que se enganche yo no recuerdo el nombre de mi profesora de Derecho Internacional de APEC que sus tareas todas las semanas era léase este tema y haga un resumen claro a mano a mano a mano y lo discutimos la próxima clase esa señora a mí nunca se me va a olvidar lamento no recordar su nombre pero sí recuerdo que era que era Derecho Comercial Internacional ya ella cumplió su cometido eso era lo que ella quería y me reía cuando estábamos hablando incluso de los Don Juan y esa técnica porque hay muchas cosas que el ser humano hace de manera instintiva sin saber que vienen respaldadas por ciencia mira yo no sabía epigenética eso se llama epigenética claro eso se queda genéticamente tú vas marcando dependiendo de las situaciones que tú te vayas enfrentando en la vida se van encendiendo o se van apagando ciertos genes entonces la epigenética es como tu historia genética en base a la cual tú vas a reaccionar frente a determinadas situaciones el punto es que yo lo que quería hablar era sobre el tema de el principito que uno lo lee yo te recomiendo que se lo lea yo lo iba a comprar lo tuve bueno nada no importa eso no es importante iba a comprar una edición muy bonita pero él está muy chiquito para tener esa edición tan bonita yo lo tengo y se lo voy a leer no él no está chiquito mientras más figuras y más cosas él vea más atractivo va a ser para su cerebro porque hay una parte de la dinámica de aprendizaje que es lo que tú ves no lo que tú escuchas tú y yo ahora mismo podemos aprender o nos puede interesar algo en específico por lo que escuchamos pero él es visualmente lo que le atrae entonces tal vez tú estás diciendo que era muy bonito y que era muy fancy pero a él le va a gustar eso y él se va a acordar papá estrella principito o sea que él va a hacer la conexión antes de entrar al principito para que no se me olvide doctor cuando usted quiera puede te cruza que yo eso lo edito sin problema no no está bien él tiene mucha cosa que decir de Andrew bueno sí de Andrew Herman sí dale cuéntame el principito entonces hay un capítulo del principito que es específicamente eso habla sobre eso tan simple como eso habla sobre amaestrar entonces lo que hacen los don juanes sí don juanes aplatanado es que te van amaestrando llega un momento en que esas personas te escriben a una hora determinada y tú todos los días estás esperando por ejemplo que eso es algo que yo manejo mucho en el tema de la terapia de pareja o en el tema de las terapias que tienen que ver mucho con la autoestima y demás que tú estás de manera más inconsciente que consciente esperando que ese mensaje llegue y eso es parte de lo que son las gratificaciones ahora obviamente no era una carta que tú tenías que esperar tres meses como antes ahora es un mensaje que tú te levantas todos los días en la mañana y tú estás Dios mío no me escribió ¿cómo dormiste? ¿cómo dormiste? comiste comiste te lo compro te lo compro por completo y lo del principito es un libro bien corto para quienes están escuchando si no lo han leído es el capítulo 25 el del zorro si mal no recuerdo es uno de mis capítulos favoritos eso es un libro yo siento que todos deberíamos leer tiene unos mensajes muy interesantes estamos hablando de sustancias exógenas al cuerpo el cuerpo nosotros generamos melatonina sí la melatonina es una de las sustancias que nosotros por nosotros mismos podemos generar obviamente la podemos conseguir de manera exógena obviamente la melatonina no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando hasta ahora porque la melatonina influye más en el tema del sueño aunque sí al final sí influye porque si tú no descansas adecuadamente tu cerebro obviamente no va a funcionar adecuadamente te voy a esto es casi una emboscada porque no sé si tú yo no sé qué tan reciente es este estudio que escuché a Huberman mencionar él habla de que minutos después bueno hasta 60 minutos después de consumir melatonina hay un déjame ver hay estudios que hablan de una disminución significativa de dopamina claro sería tan chulo poder durar esta mañana hablando de esto pero vale duramos hasta que tu alarma suena de que te tienen que sí 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 cómo no me matan tengo cumpleaños ahorita mira hay neurotransmisores que son inhibidores y neurotransmisores que son activadores inclusive en el mismo tema de la dopamina ok si hablamos del de uno y de dos que lo mencionamos ahorita ellos tienen sus funciones y se como que se manejan entonces qué pasa obviamente si yo necesito que tú descanses lo menos que yo puedo hacer como una máquina funcional viable es decirte a ti tú sabes qué va a motivarte la dopamina porque si tú tienes la dopamina todo lo que da tú lo que vas a tener la intención de buscar cosas entonces obviamente tu cerebro no va a estar en la misma sintonía que estaría la melatonina que la melatonina su función es que tú descanses es el momento como de reset del cerebro de reset te hace entonces por eso vendría siendo lo mismo que la prolactina y dopamina ok hace una función similar que hay otra cosa con la melatonina que no la tengo aquí notada después te la voy a comentar para para que si no lo si no lo tenía para que tú puedas mundo un poquito más sobre eso más adelante que hablamos de la que no hay un gen de la adicción sino que te pueden hacer más propenso a los traumas emocionales y ese mismo médico tenía una declaración dentro de su declaración le dice no se transfiere la adicción sino el trauma si eso los traumas si se pueden transmitir transferir a través de los genes si y no solamente del tema de los genes sino también del tema de que tú puedes de una forma u otra hacer lo que se conoce como una repetición de patrones en muchas ocasiones los pacientes o los individuos que se han visto enfrentados a diferentes situaciones pueden reaccionar de una forma específica entonces ya cuando llegue el momento de yo tener mis hijos yo los voy a cuidar en base aplatanando todo en base a como yo me cuidé en esa atmósfera entonces lo voy a tratar de no exponer a ciertas situaciones o a ciertas cosas que desde mi perspectiva pero no desde la perspectiva del individuo que estamos formando son negativas hasta el tema de la alimentación hasta el tema sí yo lo dice con ese ímpetu porque estábamos hablando antes de empezar a grabar el tema de de las gaseosas y algo que no bueno y tocamos el tema que igual quien tiene mucho tiempo escuchando el podcast en algún momento me habrá escuchado decir que yo me siento con algún nivel de adicción al azúcar todos porque es que eso es recompensa inmediata independientemente de que tú crees un estilo de vida que te evite o que te concientice que es lo que al final necesitamos hacer una concientización con respecto a cuáles serían los efectos negativos de esa recompensa inmediata que es lo que te va a generar esa dopamina en ese momento entonces hasta ahí tú puedes decidir o no si tú quieres consumirla por eso te dije de la libre elección o sea de la libre albedrío que ahora que tú lo dices de esa forma yo decía que yo veía en mi hijo o veo en mi hijo actitudes que me hacen pensar que él que él tiene esa misma tendencia hacia los dulces que yo pero ahora también lo entiendo mucho más claro que no pudiera tenerla pero es también ese release de dopamina enorme que tiene mete un pedazo de chocolate en la boca claro ya entiendo pero como tú o como nosotros como padres porque todos en algún momento yo no soy tan tan tajante en ese sentido mi esposo sí él es bien con lo de los temas de la alimentación bien estricto o sea hay horas específicas para comer yo voy al supermercado y digo ¿le podemos llevar a todos los niños? y dicen no hay alimentos que se tuvieron que dejar de comprar en la casa pero es por su expertise en esa área y él no tiene que ver con eso o sea esa no es su área yo le dije a ustedes que tenemos esa es la próxima conversación del podcast más adelante y hay cosas que no se compran precisamente por eso pero es porque es lo que yo vi como que era una recompensa para mí ¿entiendes? entonces si yo desde mi perspectiva desde mi formación desde mi crecimiento vi esas cosas como que eran un premio yo quiero darle ese premio a mis hijos claro que como crecemos de pórtate bien y te voy a regalar una paleta pórtate bien y te compro ese dulce exactamente eso también afecta y para poner en contexto aprovechando que hice el comentario del niño para darle para platanar como tú dices lo que decíamos de la expectativa Huberman pone un ejemplo de que si tú le dices a tus hijos vamos a comer helado o después tienen práctica de fútbol los sábados en la mañana y todos los sábados en la mañana después que salen del fútbol van a comer helado pues bien lo van a disfrutar pero es muy distinto a que tú salgas del colegio un día con ellos y te meten una heladería o sea el factor sorpresa el factor sorpresa tú no lo estás esperando no te genera ninguna expectativa te llega y listo te dispara la dopamina a full claro o sea tú lo disfrutas muchísimo más claro pero nosotros como padres obviamente a veces sentimos que que es nuestra nuestra obligación hacerlo sentir a ellos seguro y hacerlo sentirse que van de una forma u otra a tener una una recompensa y a veces esas recompensas son más para nosotros que para ellos porque eso para ir a nuestro ego y para tú decir bueno yo no estoy siendo mala madre porque yo tal vez trabajé de 8 a 7 pero a las 7 me lo llevé para la heladería pero él no disfrutó el helado lo disfruté yo porque llené mi parte como de que mi culpa bajó porque estoy haciendo lo que me toca con mamá yo se llega aquí del trabajo pasado a las 7 de la noche sin poder ir a buscar al mediodía que regularmente y ya él está acostumbrado o sea la mamá lo va a buscar y él dice pero y mi papi porque yo estoy esperando a mi papi pero el tuyo pregunta lo mío no pregunta te voy a hacer una historia después él dice mi papi ¿qué pasó con papi? ¿dónde está papi? mi papi no viene ¿dónde está papi? pero bien pasa todo el día fuera de la casa llego pasado a las 7 de la noche hora de la casa y dormirse y si yo llego con algo para él yo quiero dárselo aunque él no se lo vaya como ese día pero que él sepa que yo le traje algo pero eso no es para él es para ti es para yo poder dormir tranquilo es para tu poder dormir tranquilo y bajarle la culpa que tú no tuviste el día entero así mismo así mismo es así mismo es ay Dios mío una cosa pensando en en toda esta información a mí una de las de las cosas que me volaron la cabeza fue el tema de la nicotina o sea pensar que nosotros le llamamos de manera incorrecta hormona del placer pero con algo de verdad a la quizá la confusión del desconocimiento que tenemos le llamamos hormona del placer por eso a la dopamina pensar en que la nicotina puede generarme mucho más placer mucho más dopamina que un chocolate importante que salir a correr que hacer ejercicio de algún tipo que el sexo yo creo también tú me vas a corregir y que la cocaína que es una de las drogas más destructivas y adictivas que hay en el mundo y lamentablemente una de las más socialmente aceptables la cocaína sí bueno se mueve se mueve en unos círculos específicos claro o sea en unos círculos de gente que puede comprar ese tipo de sustancias pero por qué porque la dopamina obviamente es una de las cosas que va a hacer la cocaína va a mover dopamina si tú tienes dopamina tú vas a estar motivado tú vas a hacer un negocio tú vas a vender tú vas a estar como que súper en el mood de vamos vamos a romper vamos a romper sí y la nicotina entonces genera más dopamina que todas esas cosas que nosotros hablamos eso me o sea de verdad que me me chocó muchísimo pero también pienso en que hay personas que pueden fumarse un cigarrillo hoy y durar seis meses sin ponerle la boca a uno o sea tiene que ver aquí entra la individualidad del ser humano tiene que ver con que quizá mis receptores para ese tipo de sustancia como la nicotina no son y hablo de mí porque en algún momento yo fumé son no son tan no son tan amplios tan sensibles como los del azúcar no sé o como cualquier otra sustancia todo va a depender obviamente del nivel de exposición y como hablamos en un inicio a mayor exposición mayor sensibilización entonces si tú te expones constantemente a un tema de que tú fumas que tú haces y mira para abajo más fácil yo hago así bajo la cabeza que es la ley de arriba abajo de la dopamina yo más fácil encuentro una cajetilla de cigarrillos aquí que una que un una un batch de droga ajá entonces por eso es que él hace tal vez él lo dice en ese sentido pero lo dice así pero esa es la parte que faltó como que aclarar es un tema de proximidad o sea eso es lo que más fácil yo tengo obviamente eso es lo que más rápido me va a dar a mí este que me llega más rápido le pido la recompensa exactamente ok igual como lo dulce sí sí ay sí lo dulce ay Dios mío pero Dios mío uno va a la caja tú vas al supermercado a comprar arroz carne y tú llegas a la caja y ahí hay chocolate que de nuevo eso no es exacto no es improvisado no eso no es de que ay que no me llamo dónde poner vamos a ponerlo aquí como hay algo que me dijo un profesor de mercadeo uno caonabo santana será no me acuerdo de apec y él fue él bueno no me acuerdo un profesor no mentira fue César Caracas que creo que lo dijo tú no porque tú crees que la ropa de niño está al lado de la sección de damas porque los hombres no salen a comprar ropa de niños ni ropa sin embargo la mujer sale y si está pensando más adelante si está pensando más en el futuro si está pensando más si le pasa por el lado una ropita del bebé y dice ah que bonito está esto el hombre no el hombre si tú me preguntas a mí yo soy 32 por 32 yo entro a una tienda cojo mi pantalón y no te lo vas a medir no pues yo soy 32 por 32 y prefiero volver después a tener que cambiarlo claro y eso yo estoy seguro que le pasa a muchos otros caballos claro igualito como le pasa a muchas de nuestras oyentes que salen de que yo necesito esta noche tengo un cumpleaños déjame ir a buscar una blusa tú llegas a la casa con tres pantalones para los niños dos zapatos sí y pantaloncillo y la blusa se te olvidó sí 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 nada yo estoy ya yo estoy muy consciente de que tú tienes otro compromiso sí yo estoy seguro que van a surgir preguntas de este tema vamos a ver si en el futuro grabamos otro episodio y con Wilson definitivamente yo tengo que tener una conversación más y más con ese tema de también con la alimentación sí y los niños y uno mismo sí que hay tanta cosa que tocar con eso sí y me encanta hablar con gente que aunque no es su especialidad o no fue lo que lo que su expertise estudiaron formalmente esa es la palabra no fue lo que estudiaron formalmente pues se apasionan por algo y buscan la información y alimentan esa curiosidad ¿dónde te puede seguir la gente? de en Instagram como D-R-A Ann Benjamín Ann con dos N con dos N no Ann pelado así Ann Ann Benjamin o Benjamín y yo no uso Twitter si tú supías no creo que es un alma muy peligrosa sí sí como también el dominó yo creo que el dominó es uno de los deportes más peligrosos lo que más risa me dio de todo esto fue que tú dijiste deporte el dominó un deporte a nivel nacional no pero por favor ay por favor vamos a hablar de esto para que tú veas no mira mira no me no me hagan que esto iba muy bien Ann de verdad que gracias por tu disposición por venir tan pronto y y por por regalarme tu conocimiento agradecerlo a Raúl sí 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 gracias al coach que fue que me puso una pistolita en la cabeza mentira yo vine con mucho amor mentira gracias al coach que 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 pude acudir a él y de una vez me dijo no 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 esta es tu persona para eso y a ustedes que llegaron hasta aquí pues la mejor forma que tienen de respaldar este contenido si disfrutaron la conversación compartiéndolo y si lo comparten en Instagram etiqueten a la doctora Ann Benjamín D-R-A A-N-N Benjamín en Instagram denle a seguir y nada gracias por llegar aquí los quiero mucho nos escuchamos en la próxima bye bye chau 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 Gracias.